Do you notice on the beat? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Ay, te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche...